Aquí la tengo Agüita fría ¿Cómo estás mami? Bien, ¿y tú cómo estás? Sí, mira ¿Dónde andas? Un poquito bien, no, ando aquí afuera ¿Oí afuera en el patio? Sí, aquí caminando Ok ¿Qué hizo la gente? Aquí no, apenas tengo cuatro por el momento Venía la mentada Francis Aquí echando veneno Fíjate Ah, en serio No hagas caso La gente Ya lo sé, la gente piensa chismosa A la gente no se le hace caso Como dice Andai Unlock, que no hay gantos Lo que pasa es que a veces uno se enoja porque Estaba hablando cosas de ti No, claro que así es La gente tiene que ir Ahí de todo en el mundo Hola, hola Dice que si yo soy tu mujer, dicen Herminio ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Verdad que vas a hacer? Carmen, hola, gracias Por estar aquí conmigo ¿Qué soy yo, tú y Herminio? Mi novia Ay, yo quiero ver, dice Ay, yo quiero ver, dice Y querer a ver No sé Ahí viene la Wendy Sí Ya no va, negativo Ya no, negativo va Ya no, negativo va Hiciste la de Lupillo Rivera Mira que ahí quieren un foto, fíjate Ahí los muchachos, pero a veces en vivo Pero siempre va a estar en el en vivo, ok? Ok, ok Así está, no nos vamos a salir Solo voy a tomar las fotos con ellos Sí Ok, ve, ve a tomarte fotos Sí, yo tengo unos amigos aquí quieren una foto Ve, ve, ve ¿Fotos quieren? Sí, pero allá pues, es que estoy en vivo Dennis, ¿quieres algo? Espera, voy a sacar una foto aquí con los amigos Ve, 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 ve Dice que, dice que venga Hombre, no, hombre, te voy a violar Hombre Bota, vos Hola, ahorita Una de las mujeres que son traigo yo, no jodan Estoy en vivo Vaya la foto, pues Vamos a sacarnos Pero, ¿sí? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿El mismo lado? ¿El mismo lado? ¿El mismo lado? Ay, yo me cela, yo me cela ¿Cómo te cela? Y ya gigabytes Ni das El mismo lado? ¿Qué sabe? ¿H appeal? ¿Por qué? No, Si Yo ayudé Y Yo no Gracias. 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 Saludos, Ronnie. ¿Dónde vives, Sayores? No es peluca, la que tiene, porque yo te la conozco muy bien. No, hombre, de que se haya pintado el pelo no quiere decir que haya cambiado, ¿verdad, niño, que no? no 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 es la forma 11 cambia por medio de la forma de hablar la forma de expresarse con la gente a aprender bueno ser tranquilo ir aprendiendo no se va a quedar en lo mismo uno sea tranquilo porque hubiera entendido en las redes sociales no ofendido a ninguna persona siempre sigo tranquilo se le subió la fama dice que se te subió la fama vaya nunca se me suba a mí si se me hubiera subido ya me hubiera arruinado ya pero no me ha arruinado todavía exactamente cuando uno se le arruina la fama es cuando uno ya se porta mal con la gente que lo ofendido que empieza a ir a decirle cosas suyas dice denis que cuál es el secreto de tener tantas novias y mujeres yo no tengo novias solo a ti solo mira solo porque en las redes sociales dicen ahí un montón de cosas no hayan que decidir ya dicen lo que tú andas con natalia termines 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 no le creas ya quieren despertalarlo ya no se está para un regadón deja todos los que van a ser negativos dice catracho regálame una vieja arminio tú dices que sí sí le voy a regalar una dice que dice que te pareces a Justin Bieber le voy a ayudar con esa que con esa que habló allí y que Natalia es mi novia es mentira esa le voy a dar a él ya valió dice Jennifer yo quiero ser novia de Herminio dice gracias pero ya no puedo ¿a dónde vives Denisa? ¿a dónde vives? ya no puedo dice que le des a la Wendy dice todo negativo en Dallas, Texas oh no él no puede ir para allá a Dallas, Texas hola, hola hola Giovanni ¿cómo estás? pues vamos pues Christian escríbeme que me escriba en Instagram o que te escriba a ti para ver qué para hablar a ver qué y qué podemos ah sí sígueme sígueme y me escriben por favor dale dale tengo una prima que se llama Wendy también ¿eh? tengo una prima que se llama Wendy dale 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 ¿dónde? ¿en serio? ay perdón dale dale Herminio dale 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 yo voy a trabajar el lunes mira ya te vi tengo un chingo gente ¿cómo? Natalia dice que es su novio no le pares bolas no, no te preocupes son mujeres callejeras ay que sí la ¿cómo va a ser embrujado Herminio? porque tiene muchas novias con broma la cre Herminio es mío ok Jennifer dice que estás muy guapo gracias 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 ya tengo a mi nena la que está en el en vivo conmigo ahí respóndeles a los tuyos ahí yo le voy a responder a los míos está viendo Wendy Tejada el en vivo pues dile que me escriba a mí porque yo quiero hablar con ella gracias Denise Catracho dice el Herminio anda con otra mujer te está mintiendo sí dile que por qué niega a Natalie Natalie no tiene nada que ver conmigo dice Jennifer que le mandes un beso Herminio mándaselo gracias pero no tírale el beso no 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 puedo por qué para que no puedo y que tiene yo te lo estoy pidiendo lo puedo tirar pero a ti ah pues tíramelo a mí lo puedo tirar pero a ti tíramelo a mí es como si se lo estuvieras tirando a ella ok tíramelo ok thank you ya ya Jennifer ya ya no nos tiró ok ya ya lo mandas y todavía no se casan dice todavía nos falta mira oh ya ya vienen sí wow dice David Vázquez que le mande un saludo David Vázquez un saludo para David Vázquez saludos que la pasen bien la pasen bien saludo a su familia hola Alex Herminio Sures de Wendy es negativo todo ya estuvo te haces el difícil alguien dijo caguamas nadie ha dicho nada ¿qué pasó con tenemos no saludo